Bien, estamos de regreso, portal once once de este lunes veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, y le damos la bienvenida aquí en el estudio de Guillotina a una invitada, ya estuvo César Cárdenas, al que le agradecemos, director del deporte, y hoy con nosotros Norma Wissar, vocera de la campaña de Claudia Chainbaum para la ciudad de Durango, o para el estado de Durango, no lo sé. Bienvenida, Norma. Hola, ¿Cómo estás? Un placer saludarte a tu auditorio. Bien, bien. Qué bueno, Norma. Oye, a ver, yo yo me he fijado que los últimos días han estado quejando mucho en redes la gente pro cuatro T, pro Morena, pro Andrés Manuel, pro Claudia, de que enfrente hacen chanchullo con bots, de que enfrente están comprando bots, cuando a ver Norma, pues si alguien también le entiende a eso, es la cuatro T, la verdad es que en dos mil dieciocho hicieron una muy buena estrategia, pero también hay que decirlo, había mucho bot detrás de todo esto, hay una realidad de que Primero Ibarra, pues en su momento es de eso el experto. Siempre hay expertos en las campañas de estos temas, ¿no? Obviamente, sí, aquí lo que llama la atención es cómo coincide todo con la visita de Xochitl a Estados Unidos, cómo se reúne con ciertos periodistas o periódicos, dueños de periódicos, cómo va y dice, oigan, intervengan porque está en riesgo la democracia en mi país, y entonces se viene todo este ataque orquestado contra el presidente y obviamente contra la candidata, y empiezan la investigación, ¿no? Obviamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué se posiciona determinado trading topic? Bueno, pues porque se están comprando bots. Sí, lo que pasa es que antes, Iván, la gente, el común de la población no nos dábamos cuenta. Éramos como que más fácil de manipular. Y ahora, bueno, pues si hay de un lado y del otro, obviamente que se van a descubrir. En este momento, hay del lado de Xochitl Galvez, y está fuerte, y ya se demostró los millones que se están gastando en pagar estos bots para posicionar una conversación, ¿no? ¿Te acuerdas que hace seis años se decía que el apoyo cibernético lo estaba recibiendo, por ejemplo, de Rusia? Sí. Y de alguna manera había señales de que sí había manos externas a México metiéndole a la conversación, inflando. Claro. La conversación para tratar de generar este percepción. ¿Tú crees que esta elección va a ser muy importante, muy decisivo, quien haga más cochinadas en redes sociales? Ay, qué feo término. Pero es que la guerra sucia a veces sí define de elecciones. Fíjate que sí, ya lo estamos viendo, va a ser una elección bastante pesada. Alguien dijo por ahí bastante sucia. Es normal. Obviamente hay mucho en juego, ¿no? Obviamente que hay mucho en juego. ¿Por qué? Porque están los diferentes países viendo qué está pasando en América Latina. Perdón, están viendo también qué está pasando con México. Y queramos o no, en México hay un movimiento social sumamente importante que viene desde abajo, que raramente sucede en esta parte de la historia del mundo. Entonces, claro que hay intereses, claro que hay gente que dice, no, no quiero que gane, sí quiero que gane. Y se van a venir muchas cosas y apenas estamos empezando, ¿no? ¿The New York Times estará desligado del proceso electoral? Obviamente no. Obviamente que todo tiene que ver con el proceso electoral, ¿no? Pero también llama mucho la atención cómo finalmente estos periódicos dicen, pues sí se hizo la investigación, pero no encontramos nada concluyente. Entonces son como que dardos, ¿no? Que te avientan para que te distraigas en eso, creas una percepción, pero en realidad de fondo no hay nada, porque no se ha comprobado nada. Esa es la máxima desprestigia y desprestigia que algo queda, ¿no? Sí, 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 o sea, como dicen, elódate y ahí queda manchado, ¿no? Hoy lunes, si tienes Twitter, los hashtags de tendencia tienen que ver con la palabra narco, narco presidente, narco candidata, narco elecciones, narco estado, es decir, parece que sí se va dando la idea de que, ok, ya lo puso el tema sobre la mesa del New York Times, la prensa local mexicana, pues la prensa mexicana se encargó de, por un error, creo yo, del presidente, de subirse al tema, y al final hoy estamos hablando de narco elecciones, narco estado, narco presidente, narco narco, 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 pues a la gente le hace sentido porque luego voltea a ver su ciudad y dice, no, pues sí, es que el narco está en todos lados. Ay, no, ¿en serio? Bueno, pero eso es un mal que tenemos ya muchos años arrastrando, o sea, no es nuevo, lamentablemente. Pero creciente, ¿no? O sea, creciente, cada vez ellos están menos, menos tras bambalinas. Como más visibles, más visibles, más, más presentes en todo. Sí. Obviamente, pero sí hay una campaña muy bien orquestada, que estamos segurísimos que la, la fue a orquestar Xochitl en sus visitas al extranjero, ¿por qué? Porque, digo, está pidiendo intervengan porque la democracia está en riesgo. Si la democracia estuviera en riesgo, pues yo creo que no hubiera habido la marcha del otro día, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, es que es un dictador, pues un dictador no te permite que te manifiestes de ninguna manera. De acuerdo. Un dictador no permite que haya medios que son totalmente en contra de la cuarta T, como en Durango, por ejemplo, tenemos varios, ¿no? Entonces, no está en riesgo la democracia, está en riesgo, yo creo que este proceso de que la gente decida. No queremos que la gente de abajo decida otra vez. Esa es la realidad. Queremos que las cúpulas sigan decidiendo en este país, y es por eso que hay este gran movimiento. Eso que decías es algo que crees que están pensando los partidos, ¿verdad? Porque lo chido sí es que la gente de abajo sea la que decida. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Obviamente. Sería lo ideal en toda democracia. Pero luego nos cuentan este cuento de que nosotros decidimos y ni siquiera tuvimos nada que ver en las decisiones. Tú ni votaste. Y en las internas de los partidos, ¿por qué nos voltearon a ver? Ni mucho menos. Oye, Norma, y en ese sentido, Claudia, ¿qué crees que está haciendo justo en momentos antes de que ya el uno de marzo arranque? ¿Qué es el sábado? Es el viernes. El viernes. El viernes. Es el inicio de campaña a las cuatro de la tarde. ¿Qué crees que está haciendo? Ayer antes la vi subiendo un video de que le habían vulnerado, bueno, que habían hecho público su teléfono y que había invadido su teléfono de mensajes y llamadas, de agresiones. Derivado pues de lo que hizo el presidente. O sea, al final, yo no sé si está chido decir, pero que se lleva se aguanta. Pues sí. Oye, el otro día había un meme, por cierto, de cómo antes, ¿te acuerdas que teníamos un directorio telefónico? Sí. Y ahí buscabas Iván Soto y venía tu número. Sí. O sea, era así como que no hay problema. Sí. Tenías que ser muy especial para pagar una cuota y que no apareciera tu número en el directorio telefónico, ¿no? Sí, el que se lleva se aguanta, pues sí. Obviamente hay mucho encono, mucho odio, que es parte de este proceso electoral, que es parte de esta dinámica social de que, bueno, yo estoy en contra, yo estoy a favor. ¿Qué hacer? Bueno, pues Claudia, yo creo que está afinando los últimos detalles de su de su proyecto, que supongo ya lo tiene listo. Está haciendo los últimos amarres, también hay que decirlo. Obviamente está limando las asperezas que pudieron quedar. Y se notó en las listas, en las listas plurinominales, vemos que el grupo marcelista, pues no va a jugar en contra. Exacto. Está en las listas. Está en las listas. El grupo de Monreal, no sé qué tanto, el grupo. Monreal va a la Diputación Federal. Ajá. O sea, todos están. Ahora sí que las corcholatas todas quedaron. Todas quedaron bien. Eso quiere decir que vamos en conjunto, vamos unidos por un solo proyecto. Y eso es muy bueno también, porque del otro lado ya ves que se están peleando, que uno se fue a MC. Sí. Y que luego ya se van a ir otros con él, y que está como muy tambaleante en algunos estados la otra alianza, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa también. Sin embargo, hoy aparece una encuesta de Universal que hace más corta ya la distancia entre Sheinbaum y Xochitl, tal vez. Normalmente Universal estaba en la tendencia de unos 30 puntos de distancia. 25, 30. Ajá. Sí, ahora ya la veo yo que caso de Claudia, 56. Contra 30, ¿no? Sí, algo así. O sea, ya estamos hablando de que, pues, son unos puntitos menos de distancia y Roy Campos le da un medio punto menos entre una semana y otra Andrés Manuel, tan solo por estos desaguisados. Claro, por supuesto que afecta y se mueve todo, ¿no? Acuérdate que las encuestas son en la fotografía de ese momento. Sí. Y sí, ha estado duro el embate, por supuesto que ha estado duro, eso no lo podemos negar. Pero afortunadamente tenemos este a la a la sociedad más concientizada, más politizada, y tenemos más herramientas para informar y para descubrir qué está pasando, como lo de los votos, por ejemplo, que en Argentina ahorita que están en crisis te los mandan más baratos, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a ayudar mucho y también la unión con la que vamos a ir caminando ahora ya que inicia la campaña, ¿no? Todos juntos por un solo objetivo. Bien. Norma Huizar, ahorita regresamos a después de este corte para platicar qué tanto, pues ojalá no sea el caso que influya mucho las guerras sucias, los bots, porque eso pues al final implicará que alguien más decidió e influyó y no propiamente los mexicanos, ¿no? O los. Claro. O los que estamos de frente dando la cara. Vamos a corte y después de eso regresamos. Recuerda que estamos a través de todas las redes de en vivo TV y por el noventa y uno punto tres de FM Unión Radio. Vamos a vamos de vuelta. Continuamos en el portal once once, conducido por Iván Soto y Héctor Soto. Es momento de la guillotina en el portal once once, donde las opiniones chocan y los argumentos se afilan. Bien, estamos de regreso en el portal once once de este día, lunes veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro. Estamos platicando con Norma Huizar, ella es vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum en el estado de Durango. Nos quedamos con la continuación de una de la plática relacionada con que tanto como comunicadora, como vocera, como parte finalmente de la sociedad mexicana, crees Norma que pudiera estar en riesgo el que en México se involucren digitalmente hordas, legiones de perfiles, pues de otros países que le quieren meter ahora sí que calor a la conversación entre los mexicanos. Que los vietnamitas y japoneses. Sí, 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 es que son las nuevas guerras también, las guerras de invasión de lo digital. Es importante estar pendientes, estar actualizados y estar muy informados de lo que está pasando. Lo decía el presidente López Obrador, tenemos mucha gente, sobre todo los jóvenes que allá nacen sabiendo de esto, cómo están informando y cómo están detectando todos estos movimientos. Obviamente que se dan en todas las campañas y van en todo el mundo, yo lo creo así, o sea, porque son muchos intereses los que se manejan. Sí. Y, pero yo creo que en México estamos en el momento adecuado de traer la información, de desvenuzarla, decir, bueno, va por acá, va por allá y tenemos que estar muy pendientes de los ciudadanos de qué está pasando. A ver, hemos sido testigos de cómo en la elección de Donald Trump, por ejemplo, se dio por primera vez el detectar las manos extranjeras de países que metieron mano con sus, pues ahora sí que con sus troles, con sus bots. Luego en dos mil dieciocho se dijo mucho que la conversación la había apoyado gente de Rusia, gente de países aliados que no querían que llegara el PAN o el PRI en esa elección. En esta ocasión, pues, si cada año va aumentando la tendencia de meterle la mano a las elecciones, a veces yo creo debe haber gente que lo haga hasta por gusto, ¿verdad? Nomás para estar ahí. Nomás para hacer que se peleen entre todos. Sí, hacer caos. Ahora imagínate. Claro. Que esta vez vamos a ver con inteligencia artificial cada cosa. Sí, videos, todo. Que digas, no, si lo dijo Claudia, yo lo vi. Sí lo dijo Xochitl, yo lo vi. A mí me pasó uno que sacaron de que si metías dinero a Pemex, cuatro mil pesos, no sé si lo viste, te regresaban cuarenta mil y lo decía Claudia y así como que muy normal. Ya, caray, ¿qué está pasando? Sí, o sea, te vas con la finta. Sí, sí, sí. Por eso es importante estar, estar, tener diversas fuentes. No nada basarnos en lo que dice un medio o un periodista, sino tener realmente la información. Pero ojo, la gente trabajadora de este país no se está informando todos los días, Iván. Está trabajando. Sí. Y está luchando por la chuleta. Y de repente que voltea a ver lo que vea es lo que puede influir en él. Exacto. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. Pero afortunadamente esa gente recibe un apoyo, un beneficio, una beca y está consciente de la actuación del presidente de la república y cómo va la cuarta T. Perdón, es que traigo mucha tos. Cómo va la cuarta T en este país y cómo va ayudando desde abajo a la gente que menos tiene. Entonces, también hay que tener confianza y seguridad en la gente que sabe qué está pasando en este país. Yo he visto mucha gente que me dice, oiga, es que qué bueno que nos dan dinero. O sea, no que no lo den, que lo repartan. Porque no lo repartían. Se lo quedaban todos ellos. Y sí es cierto, Iván. O si no, bueno, me llama aquí la atención en Durango siempre. Ya viene el tiempo de lluvias, vamos a darle láminas de cartón. O sea, láminas de cartón. Sí. Que se mojan y se deshacen en un segundo. Siempre las ayudas tan insulsas, ¿no? Tan buenas para nada. Y ahora, bueno, está un recurso ahí que les está llegando. Oye, Norma, ¿y tú crees que a partir del 1 de marzo se deberían de apagar las mañaneras? ¿O qué harían con ellas? ¿Va a haber un candidato presidencial como es Claudia, una candidata presidencial y un jefe político tirando línea diario? Fíjate, qué buena pregunta. Yo creo que el presidente no va a querer dejar las mañaneras conociéndolo, ¿no? Y aparte, porque es parte importante de su narrativa también como presidente. Pero bueno, habría que ver qué deciden o qué se decide de acuerdo a la ley electoral, pero yo creo que no desaparecería. Pero imagínate, tú eres vocera de la campaña en tu rango de acción, que es Durango. Ajá. Así lo sabrá a nivel regional nacional. La propia candidata va a ser su vocera de sí misma cuando... Pero imagínate estar en campaña y tener que opinar sobre decisiones y cosas que están pasando en la mañanera. Sí, claro. Errores quizá que están pasando en la mañanera. Claro, te puede afectar, obviamente. Sí. O te puede beneficiar también. Pues a lo mejor sí, pero si eso fuera, entonces los gobiernos locales también deberían de diario estar haciendo una cuestión de información. Pues algunos ya lo están haciendo, si te has fijado. ¿Como mañanera, tipo mañanera? Como tipo mañaneras, este, bueno, aquí hay un regidor y luego el gobernador dijo que cada, ¿qué? Los martes serán lunes o no sé qué. Como que les ha gustado el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente impone esa agenda. Al menos eso buscas, ¿verdad? Al menos eso buscas, incide en la agenda y entonces pues como que llama la atención. Es muy criticado también ahorita que lo mencionas, todo lo que hace el presidente, pero buscan replicarlo. Es replicado, claro. ¿Te fijas? Porque ha funcionado. O sea, y lo no, es que es un populista, pero yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, sí. No, no, aguas, o sea, ubíquese en su partido y en su papel como gobernante, ¿no? Del arranque de campaña, ¿qué nos puedes decir? ¿Es el 1 de marzo? ¿Dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. Obviamente vamos a ir de todas las, de toda la república. Este, esperamos una gran fiesta democrática, esperamos bastante gente, obviamente, en este arranque. ¿Quieren demostrar el primer día al músculo? El músculo, por supuesto. Tú sabes que el Zócalo siempre ha sido un lugar muy emblemático para la izquierda mexicana, ¿no? Bueno, para el movimiento de López Obrador. Entonces, obviamente se busca llenar el Zócalo, que estemos ahí los más que podamos y que estemos seguros y escuchando el discurso de Claudia H. Eman y para replicarlo en todas las partes del país, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que va a pasar, este es el proyecto y esto es lo que viene y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué me toca aquí, a mí, como ciudadano, hacer para que la cuarta te continúe? ¿Tú crees que vaya a tener varias visitas en Durango? ¿Sabes hasta ahorita cuál es la proyección de agenda? No, nos ha pasado la agenda, pero sí, sí sé que sí va a venir, o sea, tiene que recorrer todo el país, es un hecho. Entonces, sí, sí, por supuesto que va a venir. Y va a ser muy importante también ver cómo la gente se manifiesta con ella, ¿no? Lo que en lo local está sucediendo en las definiciones, como vosera, ¿te llena? ¿Te agrada? O sea, las definiciones de la dupla de Gonzalo Margarita, las federales, hasta ahorita que ya se definieron. Fíjate que me llama mucho la atención cómo se está moviendo en los otros lados, ¿no? Porque nos criticaron mucho de que Margarita y Gonzalo, pues sí, pero Margarita y Gonzalo tienen una trayectoria, queramos o no queramos, tienen una trayectoria en la izquierda. Acá se están moviendo, luego, quítate mejor, ¿no? Voy yo, no, espérate, me equivoqué. O sea, como que eso también a la gente lo desestabiliza un poco, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu seriedad? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cómo te trato como candidata o futuro candidato? Cuando ya te digo que ya tienes aquí la manzana y te la quito casi de la boca, ¿no? Fíjate que siempre no. Eso creo que habla un poco más de los otros partidos políticos, ¿no? En cuanto cómo se están moviendo para acomodarse. El hecho de que vayan a empezar, Claudia, con la mayoría de las encuestas o todas diciendo que va arriba, pero algunas con más porcentaje que otro. Eso es bueno, es malo, es riesgoso, puede hacer que de alguna manera todos se vayan contra ella entendiendo que hay que bajar la primera vez a nube. Yo creo que en principio es bueno porque ya llegas con una ventaja y cierta seguridad que es muy importante, ¿no? Pero a la larga obviamente te puede afectar porque llegas a un tope. Sí. Y ya no puedes subir, te quedas ahí, ya solo sigue bajar. O sea, se convierte en el tema de todos los demás, ¿no? Exacto. Pero yo creo que hasta ahorita vamos muy bien y eso nos da mucha confianza y seguridad. Ninguna encuesta hasta el momento nos ha puesto por debajo, ninguna. Sí, claro. En todo el país. Entonces eso habla de lo bien posicionada que está, ¿no? ¿Qué le va a tocar a ustedes hacer en la campaña a partir del 1 de marzo? ¿Qué es lo que vamos a ver a ser anorme, por ejemplo? Pues te va a tocar invitarme todos los días, un día aquí y el otro también. Y yo te traigo postres para hablar de cómo va la campaña, de qué movimientos están dando, de las propuestas, de cómo lo va la gente y sobre todo que opinan ustedes también que son un factor muy importante para la sociedad. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando, de cómo se está llevando a cabo la campaña, de las propuestas, de son viables o no son viables algunas cosas que se van a proponer? Entonces obviamente estar midiendo el termostato social, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está siendo aceptada o cómo está siendo rechazada a X candidato? Pues fíjate que hace seis años vimos con agrado que se prometió que las dependencias iban a salir del centro del país y que Durango iba a tener CONAFOR a nivel nacional. Sí, sí. Nunca ocurrió. No ocurrió. No les alcanzó el tiempo. Yo creo que han de haber visto que no era viable, o sea, que no era una propuesta necesaria, factible, porque al final el centro necesita que estén todos para reaccionar, supongo, ¿no? También. Es que ahí luego hay cosas que dice, sí, se ven viables, pero ya la práctica como que no lo es tanto. Y bueno, también se va a decir, no, pues no, ¿verdad? No, no funcionaba. Mejor nos quedamos como estamos. De acuerdo. Bien, entonces, último comentario, el 1 de marzo, el arranque es en el Zócalo y la gente de Durango que no vaya a ir para allá, ¿cómo se conecta con eso? Pues por las redes sociales, vamos a estar diciéndoles en nuestras redes sociales cómo se pueden conectar para que vean la transmisión en vivo directamente, sin problema. Bien, Norma, pues la siguiente visita que vengas ya estaríamos de lleno en campaña. Ya estaremos de lleno. Así que esperemos. ¿Vas a hacer debates? Claro que sí, ojalá tengamos voceros de la campaña de Solchini y de la campaña de Alejandro. Claro. Para poder juntarlos a los tres segmentos y poder hacer una discusión más interesante. Claro. ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto, yo pues. Porque ya se enriquecen las ideas de los tres partidos o grupos, perdón, de competencia. Y pues con todo gusto, la verdad, sí estaría chido de ver si podemos hacer algunos debates con todo gusto. Norma, gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Norma Huizar, reyes. Buenas tardes. La campaña de Claudia Chembaum estuvo hoy en la segunda guillotina de este lunes 26 de febrero de 2024. Vamos a corte y después de eso regresamos prácticamente para el siguiente notichor y ya ahí despedir el programa junto con Héctor Soto Vamos a corte y regresamos.